¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué es esto? Toda la banda de alto nivel que se encuentra presente Recuerden que ya más adelantito viene la presencia Del inalcanzable César Juárez Sonido fantasma Vamos a saludar en esta noche Alex Davos, Sensación Campos Y toda la banda 8-2, 8-2, 8-2 Constelación 82 Orión Reyes Orión Reyes Este es el éxito de mi amigo El infamoso al dicto Hasta jalate a Veracruz Con los infamosos de... Ya te la sabes, jálatele a la pista Si hoy la trajiste, báilala, gózala Si no después no te quejes De por qué te ponen los cuernos Recuerden Bácila 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 Que nadie se quiera parado Esta noche Video filmaciones Pepe Junior Banca y Banquita TV La fe de solidario Bácila Bácila Para toda la banda 8-2, 8-2, 8-2, 8-2 8-2 Nos vemos en el aniversario De Polina del Siete Allá nos vemos en el aniversario Bácila 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 Morreza Bácila Bácila Ya respondo